Kaiso, bienvenidos a Rodolflexia.net. Os voy a enseñar a hacer esta abeja. Le hicimos antes una abeja, pero esta abeja es especial, porque es un globo diferente. Sería con este tipo de globo. Sería un body beat. Sería especial para hacer abejas, así más que todavía alguna recosilla, que por ahora no sé, y igual en algún día sabemos. Y con este tipo de globo. Fijaros un poquito. Comenzamos. Cogemos un globo de 180 hinchado a un dedo. De 160. Cortamos uno con otro y calculamos la mitad. Lo agarramos. Y aquí tiramos. Y ahora juntamos esta con esta. Tiramos. Pasamos la mano por aquí. Y ahora calculamos la mitad de arriba. Y aquí le damos calor. uno. Y dos. Y dos. Calculamos la mitad, más o menos. Se parece un poco como nada. Dejamos un globo de estos, de body, que os he enseñado antes, y le hinchamos un poco menos de llegar aquí, de llegar al color, porque si no, perderíamos la gracia de este globo, que sería eso. Vamos a hacer solo un giro. Si le haremos más giros, pues los pondremos que tenemos más para aquí. Calcularíamos unos cuatro dedos. ¿Veis? Así que nos queda, está bien. Ahora, contamos aquí. Y ya está, ya. Es una figura sencillísima, lo único malo que es conseguir globos de estos, que no es tan sencillo, y de estos de 160. Esto es de color globos, es una mierda. Y empiezas a comprar una cosa, otra, 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 y aquí estaría. Y ya habría que pintarla. Pintaríamos aquí, dando vueltas. Y le ponemos una palica. Unos ojos. Y una palica. Y nada, si sabéis alguna figura nueva, podéis mandarla a mi correo. Y así conforme yo aprendo, aprendemos todos, ¿vale? ¡Bueno! ¡Au!